Que no diera yo Madre de bondad Por tener tus ojos y poder mirar Con tu paz y amor Que no diera yo Madre de bondad Por tener tus labios y saber rezar Como tú al Señor Madre mía, ven Y hazme comprender Que tomarlo de tu mano Me levantaré Enseñame a amar Cada día más Para así llegar A la eternidad Que no diera yo Madre de bondad Por tener tus manos Por tener tus manos para trabajar Aquí estoy Aquí estoy Señor Madre mía, ven Y hazme comprender Y hazme comprender A la eternidad Madre mía, ven Y hazme comprender Y hazme comprender Y hazme comprender Que tomarlo de tu mano Me levantar Me levantaré Enseñame a amar Cada día más Cada día más Para así llegar Y hazme comprender Y hazme comprender